Ha muerto Etienne Chisekedi, el principal líder opositor de la República Democrática de Congo. El veterano político de 84 años ha fallecido en Bruselas, donde viajó la semana pasada para un chequeo médico que su hijo calificó de rutinario. La policía ha lanzado gases lacrimógenos contra decenas de fieles de Chisekedi que se habían congregado en Kinshasa en la sede del partido UDPS al conocer la noticia de su fallecimiento. Chisekedi se enfrentó al dictador Mobutu Seseko que gobernó el antiguo Zaire durante décadas y también fue la punta de lanza de la oposición en los gobiernos posteriores, desde Logan Kabila hasta su hijo Josef, presidente desde 2001. La muerte de Chisekedi coincide con las discusiones sobre la puesta en práctica del acuerdo alcanzado en diciembre en Kinshasa para poner fin a la crisis política que estalló tras la negativa de Josef Kabila de abandonar el cargo en los plazos fijados. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.